hola 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 gracias a todos por estar en mi canal de corazón muchísimas gracias por el apoyo un crecimiento masivo y rápido que estamos teniendo pronto viene otra sección de otro otro vídeo de una vida de película espero que sigan disfrutando los de la yola rompimos récord de verdad de corazón vamos ahora a tener una conversación con un hermano mío que nosotros ya tuvimos un cara a cara fuera del aire y cante con la cámara apagada ya tuvimos un cara a cara yo creo que tú fuiste uno de los pocos que fue a mi casa donde vivía en villajuana claro el callejón y de todo esto nos sentábamos atrás yo soy de ahí doctor yo soy de la gente que cuando debe ser hasta el final en los inicios guloba vamos déjame preguntarte algo de una vez yo me sorprendí cuando tú compraste el carro porque un carro costoso a ti te está yendo tan bien que tú puedes comprar un carro de ese nivel bro lo ahorro que yo tenía en ese tiempo como que lo fui guardando para equio ocasión entiendes y era lo del álbum era el marketing del álbum hay que causar un impacto la canción del niño que yo sabía que era un palo está el álbum déjame comprar un carro tú sabes que lo estamos hablando fuera de cámara que un carro así de 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 ese tipo te da un estatus no quizá moral pero dentro de lo que la música el respeto cambia hay respeto hay un respeto claro mi hermano antes antes cuando yo llegaba a eso lo de la venezuela y vía consuelo tú sabes que tú llegaba a la mercedes a la runner te la parquea ándica por un lado no hay que abrirme un espacio alante saca este que voy para allá fufo y ponerlo alante ahí que porque soledad como como un toque con limón al negocio al negocio claro y el trato es diferente voy para allá dos coros ahora tú llegas claro 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 dos coros me guardan ahí digo ronald voy para allá fulano voy para allá está todo un espacio en blanco para mí ahí claro loco claro eso que a mí me ponen abajo el puente cuando yo voy no también tú sabes que para qué lado para la zona oriental esos lados la charles no hay vehículo exótico ese fue el primero yo tuve que yo tuve que yo tengo que marcar la diferencia pero para allá hay mucha gente rica sí pero no hay vehículo exótico para casi desde el lado del puente si donde yo soy pero yo para aquel lado de vehículo exótico yo lo voy a llevar yo yo voy a poner a ver a valer la charles ese apartamento donde yo vivo valen 5.5 ahora valen 7.5 por ese carro normal es que el que llegas y dicen un ferrari aquí me entiendes y dos mercedes 2021 que tienen unos panas si aquí hay un tulpen es porque los tulpenes les gusta estar aquí me entiendes se siente bacano andar en un vehículo de eso se siente bacano que todo el mundo mira así pero incómodo porque esa presión mediática de la gente tú sabes hubo que es lo malo de tener un vehículo de eso que subió todo eso es como el toque que subió todo en los precios al que tú le hagas 200 tienes que darle 500 el que tú le hagas 500 tienes que darle 1000 normal es que 200 pesos no pueden entrar adentro no te digo un sentido yo te paraba un menos limpia vidrio 200 ya te ven ese carro hay 500 para arriba quinito menos no 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 hay dolor porque cuando uno sale doctor ya hay un dolor cuando yo me quillo cuando por ejemplo tú le pasa por el lado a un de esos tiquetines que están que joseando en la calle que se respeta pero cuando tú pasa otra vez la noche y vuelve otra vez bárbaro no es eso entonces todos los días sabes que tienes que pasar todavía por la venezuela entonces tiene que haber como un chanceo coño a uno le pare hay tigres todos los tigres que son bacanos lo que tú le dices no hay tato hermano te bendiga yo lo llamo pregunta la nani que lo llamo digo venga tenga 300 tenga 500 porque no hay tigres que he forzado mi hermano que estás en el vidrio yo no sé nada por eso que yo apoyo aquí y se van en una y se van en una fea que si yo que mira hay 200 pesos que duelen a mí me han dolido 200 pesos te voy a explicar porque porque antes de que tú llegas ese semáforo de esos 200 o esos 100 ya tú ha dado eso lo eso la gente no lo entiende que ya tú llevas cuando yo salgo yo tengo que ir con la mente de que voy a dar 5 mil o 10 mil pesos donde quiera que yo vaya real yo voy un por ejemplo voy a ir a la venezuela a un local de esos la venezuela parqueadores bailes yo voy con esa computa de que el vale parking son dos porque siempre le pega uno le puede adquirir entre 500 lo de la puerta la de la jugada que yo no fumo a jucata y hacer mediante para los tigres viene el que te atiende dos que llevan a seguridad un por ejemplo una java para el baño es un bobo yo voy con esa mentalidad de mejor no salgo si no tengo los cuartos de ellos resolver esos tigres que andan juzgando cuando hablan de ti porque los tigres salen a hablar los meceros los juqueros tengo ese respeto tengo ese respeto gracias a dios han hablado de mucho artista feo así por la propia sí sí pero yo es que es que yo eso me lo enseñó mi hermano el molle mi hermano me enseñó si no que ope mi hermano me enseñó donde tú vas y toda propina cuando usted vuelve usted le abre la puerta aunque aunque no es de ni cinco pesos es diferente el trato doctor porque esos tigres aunque tú no aunque tú no lo creo todos los que cobran que están trabajando ahí cuando tú le pones esos 500 son mire yo ven como el pasaje de la semana claro y a lo mejor hace una buena cena sí hermano yo aprendí muchas cosas y una leche para los niños una vaina eso yo lo digo también aprendí de molle cuando tomamos la discoteca los tigres botelleros que si yo quedo mañana el ruidero me entiendes me decía mira ese manito tú vas a ver mañana manito el ruidero buloba el carro viene de la mano con el álbum sí yo yo te voy a ser honesto yo aprecio tu talento conozco el talento que tú tienes pero yo no esperaba un álbum tan completo que tenga tantas cosas que tú te sentaba y tú no podía decir me gusta más una canción había muchas canciones en diferentes géneros de diferentes conceptos la idea del álbum como es porque tú sabes que todo el mundo aquí lo que está haciendo canciones la idea del álbum viene por lo de la disquera que cuando yo firmé no hicimos socio no fue que yo eran jefe mío ni nada una sociedad invierte yo invierto mi parte ellos me piden un álbum eso es la firma un álbum a opción de dos si no recuperan del primero el álbum va súper bien al streaming va para 30 millones de streaming gracias a dios la idea del nombre es de uno de mis mejores amigos se tiene que hacer algo diferente tiene que buscar un nombre medio cambiando el juego digo coño sí que mande el juego porque son cosas que nadie está haciendo lo que hacerlo yo y yo soy un tipo que creo mucho en la grandeza doctor yo yo quiero ser grande yo no quiero nada más que tú me repete y ya que tú fuiste duro no yo creo mucho los que artista que son grandes que dan un legado entonces en este álbum yo me enfoque me senté con los productores draco son muy abiertos draco discreet o sea no te dices que no que tú no no encierre ve grabar con big one grabar con f1 grabar con claudio tiene grabar con con los productores que tú entiendas de ese álbum hay unas dos canciones de big one una canción de claudio dos de f1 como cinco de draco discreet y eso fue lo que yo del álbum esa fusión no hubo ese límite esa frontera me entiendes desde que tú escuches el intro del álbum desde que tú escuches el intro del álbum tú dices guau el intro tiene algo dice algo el segundo viene con el fotel viene arrastrando lo que dice el primero pero ya entonces vienen los palos que el niño el tercero mambo o ya porque eso fue de la que vivió hablando ahí digo no podemos decir que dormir la gente digo digo la gente quiere den bo en el mundo le damos la esencia venimos con los por lo con lo comercial sin 45 temas pisados le bajamos contra le damos otra otra vaina con con que me sobe igual como con como con vallenato y cumbia después venimos con otro atrás le damos cuando den bo el de bragueto le damos con otro den bo con un africano que está metido para allá para áfrica venimos entonces con una canción con vaqueros que nadie esperaba que era como un funk después viene un disco que como con piano o sea tengo que poner claro cuando yo dije es uno de los mejores álbumes es que me acordé me acordé del álbum del poeta que ha sido uno de los mejores álbumes que se ha hecho este país para poesía callejera ese álbum fue un palo entonces ese álbum me sirvió de referencia tú salta del niño que más tú le vas a hacer el trabajo que necesita el niño me enfoco en el niño porque era la canción que yo entendía que un por ejemplo al tiempo la gente iba a decir ese álbum que voló batiró está duro pero qué canción pegó hay que pegar una claro para que la gente se acuerda no él pegó el niño full voy a hacer el álbum que está viendo el vídeo perdón con con el fotel de una canción que te va a hacer el mayor una de las canciones preferidas del álbum que se llama el santo domingo ahí voy a sacar mañé todos los tigres desde el barrio cuan con los tigres míos voy a hacer ese vídeo si es súper verdad porque el álbum económicamente generó lo hasta ahora lo que se invirtió está generando todavía todavía no porque todavía eso está tres meses que se da una estadística cada tres meses por ejemplo la canción te indica va para dos millones de streaming en spotify un millón y pico y eso la gente es sola que le está dando cada millón de streaming es que son cuatro mil cinco mil dólares creo en spotify nada más spotify tú sabes ya la canción del niño tiene siete puntos y pico de millones de views ya hay una generación ahí tiene casi medio millón en spotify está tendencia en alemania en youtube está tendencia en vélez que lo vi hoy sabe está corriendo está corriendo que mucha gente no porque que la que la compra ya lo hago un caso y no se compra en streaming a no pues está bien mira vamos a hablar ya que estamos hablando de música vamos a aprovechar que estamos teorizando vamos a hablar un poco de arquitectura de filosofía hay bien de astronomía un poco de astronomía y economía que me gusta economía y economía también porque roche no te saluda es que la gente está mal roche y yo nunca hemos hablado tú sabes roche y yo nunca hemos hablado roche y yo yo creo que hay algo de un poquito de ego y a la misma vez vergüenza y respeto me entiendes porque tú te pones a ver cuando roche salió roche le comentaba a todo el mundo en instagram para que todo el mundo le respondiera soy yo lo leí y hablo chamaquito inteligente si tú le responde a roche y todos los fanáticos tuyos van a ver quién es roche porque porque tú le estás respondiendo tú estás sintiendo presión yo nací para meter presión no para cogerla lo vi comentando chica de que no lo dejaba tranquilo no le respondía para atrás hasta que cuando vino lo de soberano que me dejaron a me chimbalas te acuerdas que no nos nominaron él me comentó coño mi hermano que mal lo hicieron pero te como quiero tener un caballo yo te bendiga pum normal cumplo año en esos días él me frena en el cumpleaños nos saludamos papá pero no me ha de ahí después de ahí he visto que ha tenido el hijo con rojo con meloso con alfa yo no me meto en eso tú no opines nada yo no opino en eso es un problema de ellos entonces es algo de que yo me voy a respetar de que yo yo aprendí algo en esta en la música tiene que dar de respetar todo el mundo después que le tiró todo el mundo lo fue buscar para grabar yo no yo no ando en eso de que tú estás pegado digo que fueron pegados que los piqueras están pegados y son míos los chamaquitos uno el blonky el otro está caliente es verdad si caliente pero lo vi pegado todo el mundo buscando a roche para grabar todo el mundo se enfocado con roche yo en mi lado tranquilo porque uno tiene que trabajar doctor para uno no verse así tú me entiendes entonces lo que pasó ahí del del cosa fue algo de ego vergüenza y respeto de porque oye lo que pasó estoy con el celular también con los villanos de villaconsuelos villajuanas todas esas mujeres villajuanas todos los cuerdos de atuntos villaconsuelos villamaría me estoy vaya al lado mío ella como uno que se mueven como que se mueven por el lado yo estoy con jon gatillo un animal y jon gatillo se mueve ahí en ese mismo momento yo me quedo solo viene la manada yo estoy así cuando estoy así que veo la manada veo que están como prendiendo me da el olor de la cocina de kentucky y yo levanto la cabeza cuando levanto la cabeza era así así yo así bajo la cabeza claro porque yo soy un varón chocamos mirada la cabeza pero el del huevo fue el que grabó y yo ando en que roche me saludo si nosotros un día antes la noche estábamos grabando un vídeo y él estaba al lado mío la gente lo mina y los villanos los mineros para allá y los villanos para acá y nosotros no hablamos porque yo soy villano el villano orgulloso el villano superlo todo el tiempo o sea que no es que te tengo demás no 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 hay demás por lo que te digo estamos él está en su coro ahí roche cuando gente los minas los chocofés esa gente estoy con mi coro aquí el quita los villanos los vainas los villanos para acá los mineros para acá pero no había demás de que roche y dijo que pula que no roche en su lado porque te digo con todo esto es un respeto que hay ya quizás en ese momento él siento vergüenza a lo mejor con la mierda de que di que no jomei noro es que como quiera yo no estoy esperando un saludo tuyo y ustedes no hablan después de eso no no hemos hablado o sea una vaina una vaina callejera se han hablado una vaina código callejero por atrás pero todavía no se ha formalizado ya me entiende pero no dije que tú me veo a mí doctor líquen eso yo no ando en eso yo soy villano soy orgullosísimo no orgullosísimo pero tengo algo si es humildad que tú me conoces es humildad hasta el final hasta el final el que amigo mío muero botellos me conoció a mí en baja tú tenemos tenemos como ocho años conociéndonos si usted es mío que empezamos una relación esto hasta el final si es humildad humildad si aceite aceite no que no te saludo si somos somos si no no somos la hipocresía de la cáncer de personalidad mi hermano y tú no crees que en este movimiento es fatible y funciona la hipocresía tiene su momento que hay que usar aquí aquí yo no lo entendía y tú un día me lo dijiste me dio un par de gente la careta hay que ponerse sí porque esto como una cárcel la música como es carcelera hay que poner su careta a veces normal y fulano sí sí que lo que es carne o pecado no mero pues fuego con todo le damos claro porque que te dije es aceite vámonos con aceite fuego con todo aceite no te hablamos no te hablamos es humildad contigo antes tú me digas por eso que yo soy loco con sé que al final que nos vivimos matando porque sé que yo le digo monta de aquí negro arranca de una vez me dice a mí a veces que tengo aceite digo voy para allá monta tranquilo ante el vídeo en el luperón con bulín voy para allá trae el carro y volví a ver con el carro o sea me brinda humildad yo soy de vibra doctor yo no soy de que tú está pegado que tiene un número a mí no me importa que es el número uno yo corro contigo de vibra porque hablando de esas de vibra y hablando de eso de unión y hablando de que si yo quiero sucedió algo que inició en miami una situación con nuestro querido alfa vaina bugatti vaina y yo quién a lo de los una lo foque vaina termina el alfa disculpándose por la foto que subió todos los artistas se han pronunciado yo no te invito a ti pero nunca me va a ver eso pero que tú opinas de eso nunca opino primero porque dominicanos y los dominicanos tenemos que defendernos hasta el final con quien sea con sea quien sea ese orgullo dominicano se puede tirar por el suelo me entiende alfa dominicano hay que defenderlo con quien sea con quien sea que esté guerreando hay que uno tiene que estar quizá hubieron cosas mal que hizo interna que no sé no puedo no puedo hablar de lo que yo no sé tú me entiendes lo del carro creo que se precipitó un poquito quizá lo hizo para nosotros no para ellos y la cosa y ellos simularon claro se cambió porque sabes que el loco siempre sube con lo que es que usted de esto que el teteo no conmigo no es que lo de dólares y lo que es y sabe que entonces quizá hay muchos artistas que tienen ese ese rencor ese remordimiento con él y lo dejan expresar y lo sacan los manifiestos yo tengo más cosas con alfa por dentro que decirle y no la digo y porque hay muchas cosas que han pasado y yo tengo que guardarme la porque no quiero caer en eso que te digo en otro carajito que dicen la cosa en la entrevista y después lo ven en persona y maman entonces cuando alfa tú tienes cosas para él que tú entonces se lo van a decir en persona como dos hombre usted me hizo esto esto y esto y esto pero alfa era tuyo si usted quiere enemigo mío de aquí para allá si quiero somos amigos pero alfa era tuyo era tuyo era pi pero tenía muchas palabras me tiraba que es lo que es la ropa me tiraba con una vaina y ese flow de que de cuando yo tenía yo usaba los estos los robins y ese robin ese yo que hago uno de ropa bacana tiran uno por DM y que es lo que es de todo o yo subí un disco y esa pelita mándame ese disco para escucharlo después del 2018 para acá eso se perdió o sea como esa comunicación que lo que la última vez en el 2018 fue que hicimos darle pipo remy pero alfa y yo tenemos pila de canciones para atrás siga bollando los cartuchos el sonido pesa hay otra más por ahí que no me acuerdo o sea tenemos un trozo de colaboraciones duras y el loco cuando subía algo me tiraba mira voy a subir voy a tirar un disco súbemelo yo fuego mándamelo boom lo subía pero se puede hacer comunicación tú tú él te apoyó con el álbum a lo último debió subirlo yo pensé que lo iba a subir iba a ponerlo bacano él lo subía en el history no me dio mention yo lo subí en el history tampoco le di mention me entiendo pero tú seras orgulloso no que si es bacano es bacano pero te lo subió que tú me dices ahorita fuera de la vaina si es bacanería es bacanería si es aceite es aceite me entiendes y después de eso nosotros me habíamos un blumol blumol de frente él y yo él hizo así y dice así también también pero no entiendo por qué o sea no no hay nebula no que pasa que yo no soy lambón yo me mantengo en mi lado y yo tengo más vaina que buscar alfa que tú tal que te cantan por ahí yo tengo que yo tengo más vaina para que lo que antes está te frené de dónde tú sabes pues ya yo pensé que lo que me va a tirar por el carro del ferrari me va a tirar lo tiró y digo pues eso es que ya hay nebula cuando viene un chisme por ahí que uno no sabe que están comentando vaina y uno no sabe pero tú no me vas a medir que dice que alfa está aquí frena me entiendes yo no soy así él no me da la y yo no le doy la y él no me comenta y yo no le comento tenemos pila en eso pero no me va a mí ni que hablando mierda en la red de ninguna entrevista alfa un palomo alfa esto cuando yo lo agarro en persona yo le voy a decir porque tú me hiciste esto 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 y esto esto y esto esto y esto eso no me gustó acuérdate que me hiciste uno y lo aguanté después vinieron como cuatro más y yo siempre he estado ahí y no es de la ambedera tú lo sabes que tú me tiras por un tema y yo estoy ahí freno brega dale para acá y yo brego pero no de la ambonería de bacanería y de respeto porque yo entendía que tú me respetabas y un respeto mutuo tú me entiendes entonces yo mido los tigres y hemos dado cuenta que uno tiene que su valor y a su respeto la gente te cataloga como tú te catalogas si la gente te dedica muy 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 para los goceos te trata así mismo y que este tigre que si es que lo que viene entonces pedir disculpas de parte del fútbol tuvo bien o tuvo mal y ya tuvo bien dependiendo de lo que hubo interno ok porque hay una vaina atrás oye él es súper orgulloso tú lo sabes súper rencorista también si él hizo eso que hubo algo muy interno por dentro porque el tipo no es loco el tipo inteligente al cesar lo del cesar si él hizo eso que hubo algo muy interno porque para él arrepentirse así y el que di que no perdona él es muy inteligente él es muy inteligente si hizo eso es que algo más grande después de ahí viene hay artistas que cogen la pila que él da yo soy el número uno yo que yo que me voy a buscar los dólares y yo que yo que yo que tú eres su artista que coge esa pila no yo no yo nací para meter presión no para cogerla doctor yo creo que en mí yo voy a mí yo sé que yo el de la luna yo también voy para la luna primero dios y después los santos salió a hablar para la gente de aunque te voy a ser honesto en las los comentarios vi que mucha gente criticó a roche por la acción la situación de ustedes dos que fue un disparate básicamente un dj de nueva york me quiero ahorrar el nombre después se llama la palabra rapatudrema normal no la doña es bien un día de nueva york no porque la doña me cae bien no porque es palomo es palomo de palomo pone mucho huevo pero era tuyo claro digo que no tiene que ver la traje subió y mira que tengo un chamaquito nuevo para que me monte ahí dale mundo manda todo que yo rompo de vacanería esa vacanería lo que hace daño esa confianza como tu le da confianza a una gente eso yo lo entendí en el negocio hay tigres que tú te le ríes y quieren coger confianza pregúntale a bulín lo otro día que le le hizo uno un talento nuevo al lado mío es verdad digo mire fulano usted tiene dos días hablando conmigo bájale dos y esa confianza si porque hay que son igualados hay muchos chamaquitos igualados y bulín que es chulísimo claro cuando yo vi que el loco yo digo está aprendiendo el loco claro porque son igualados mi hermano que no respetan ese es un igualado tengo pregunta aquí del público loco tú caíste preso en el toque de queda yo tengo un permiso y se me vea vencido nosotros estamos en la manzuela y en villamaría loco y justamente yo prendo la lupa salí viene garcía con la manada del famoso garcía el de el del sedo el antirruido no el antirruido cuál es el sedo va a seguir doctor el detragamento más picante de la capital ahí cuando tú vas por villamaría cuando tú vas a marisolador ahí mismo la misma samana samana cuál es ese que tú dices un blanquito no un indiacito que no anden eso que yo creo que yo creo que él es del 27 del luperón no sé doctor tú supiste de que él él no sabe quién yo era cuando se voló que sí o qué apograba lo empezaba a grabar se lo mandan directo al al jefe de la policía que fue al vocero fue todo el mundo a hablar por mí desde general hasta cabo y ya la vaina no podía porque la vaina estaba ahí y el ejemplo de yo amanecer y yo veía que soltaban a todo el mundo y una gente con una yuca una vaina una funda de vaina se fue mierda la vaina conmigo pero entonces yo estoy doctor los policías son todos locos conmigo porque yo te digo doctor yo soy heavy hay policía palomo como te dije en una entrevista del del foc que hay policías que son bacanos que bregan me tienen rodeado doctor él me mandó en mi huevo a cero camión monté mi huevo con un teniente se llama blugán que me trató bacanísimo cuando me tienen odiado pa que hubo para que la vaina baje llega él después sabe que él recoge a todo el mundo los guandules guachupitas villamaria villaconsuelos y llega de que él llegó todo el dijo dónde está el tal buloba ese los policías se abriendo toda la cichilla dijo diablo perdí en el valor como cadena de golpita y porque él está afuera ese yo que todo el mundo se calla callado hubo el buloba una gente igual que todo el mundo ese yo que digo no hay que discutir abra la celda de toda la vaina tú sabes estoy en la celda parado yo mierda loco que y yo voy a amanecer aquí después que yo amanecer siempre en esas pasoles en esos motores troteando después de como dije como de ocho años en esto y la celda sí doctor 800 gente sin macarillas que es lo que yo no entiendo pa que el toque de queda digo mierda hubo en una 10 minutos todo el mundo una gente del discrim el americano vía consuelo el mayor santiago como si fuera tío mío todo el mundo doctor un general que se llama de noche de madrugada eran eran como las 11 no estuvo el mundo llamando que no se pueden uno creo que fue que él pasó y yo le dije coño tú crees que justo que yo me comporté como un caballero y te dije que lo que tú sabes más inteligente que tigre doctor yo a él porque yo no discutí yo le dije yo tengo siete meses sin permiso yo no discuto con policía usted entiende que ya tenemos que irnos vámonos y ya eso tú sabes como lo remordió entonces cuando vino lo voy a chancear porque es inteligente hablo bien pero hace que el negrito ese ese amaneció aquí con bajo el medio le dimos pila que acaso y me puse en una en una oficina bajo perfil tú sabes con mi aire de todo nani yo no se dormimos como gracias a dios ay durmieron como que no porque uno se comportó no fue que yo me lo gané fue hablé claro le hablé de tigre fue digo uno yo de lo que el fiscal nani como a las ocho el fiscal 2000 y 2000 de multa que yo no sé cuándo que van en esos cuartos en esos tiempos después doctor oye estamos grabando un estudio en villamaria primera vez que voy grabando y un gatillo anti imperio saludo imperio en gatillo doctor y han visto la bobo mía la mercedes afuera ya la conoce ya los otros se han tirado boom boom le van a romper la puerta y le digo mierda que le digo ah pero le digo nani de una vez graba con el celular yo estoy grabando normal orgánico grabando ahí mismo entró entró el teniente coronel mora la vaina el aparataje sale el señor que digo usted me está viendo grabando no pero que digo eso y alante y alante es un es un vena de tatuaje esto es un estudio no tengo que ver con eso yo estoy grabando como usted me encontró la grabación como usted me encontró grabando por como quiera vámonos no hay problema usted me va a llevar porque usted ve la todo frío vamos otra vez para el sedo cuando llega el sedo llamo un coronel rafael elías pérez muy amigo de nosotros de bullying de chimbala que sabe que uno anda así porque uno se quilla uno anda en palomería uno anda robando hay muchos coroneles buenos uno anda fumando hierba o en palomería uno anda en bacanería me entiende entonces ahí el vaina údico entonces le puse no pero él no andaba en ese digo ahora mire el vídeo de aquí porque como que le remordió digo como usted me encontró grabando teniente coronel mora y yo coño verla yo lo encontré grabando te vas tú pero se quedan como presa dos mil como tres mil pesos el otro día por la guagua por la guagua pero no amanecí pero el tipo creo conmigo el tipo pero pero mora de roquiquiena ese de villaguana él está ahí en el tecamento villaguana pero después de eso en estos días garcía me frenó yo la guagua otra vez me frenó le dio para atrás y yo digo dígame al silla y yo no tengo nada en contra personal contigo pero tú sabes lo que no quiero digo cuando usted me viene villamaria vengo de mis hijos no necesito una vaina vengo comer pan de los viejos freno aquí uno no anda en lo que uno no anda en lo que yo sé mi hijo una persona él tomó mi número dijo que uno no anda en lo que era si usted me encuentra a mí con una pistola una palomera y un coro que usted más un lío pero eso no es ya porque nosotros trabajamos en vainas para tener permiso no está bien se enfrió la vaina es necesario el toque de queda no no es necesario tú tú quieres que lo que lo que lo quiten no quedé encerrado muchas cosas como como tú crees que funciona el país en cuanto a las medidas lo más importante son las medidas que tú dices aglomeración de personas y la macarilla doctor es que no hay forma con el virus y el virus está como dice cuando está en el aire no me sé la palabra cuando yo está espérate diablo hay una palabra que está cuando está en el aire así para no poner un huevo y decir algo incoherente mejor no la voy a decir me entiendes me hago un meme con eso pero eso está en el aire ya doctor con eso no hay forma eso es medida el que no ande con macarillas sea quien sea su multa y preso digo eso porque tú me trancas la noche pero en el día hay mucha aglomeración en muchísimos sitios vamos a controlar un poco el día claro claro y los mismos policías también se condescendiente con la gente ya porque al final de que tú metiendo gente presa eso no está tú eres que a veces como que los policías cuando se ponen a su uniforme cambian les cambia como que como de ese ropa preta yo soy de una vez discutiendo digo ese ropa preta pero ellos te rompen los planes y después está tú el corredero para los campos entonces tú tienes que manejarte y más una gente está hablando con educación buloba la mayoría de artistas urbanos se han visto económicamente doblado ahora en la pandemia porque tú sabes que no es que tú estás roto que uno no es que están desbaratados pero que la entrada no es la misma y los gastos siguen iguales porque los gastos siguen iguales pero la entrada no es la misma del 1 al 10 que tanto te afectó a ti la pandemia económicamente hablando económicamente hablando un 8 un 8 un 7 un 7 por lo que siempre tiene un ahorro que te digo que hay que yo me manejo por ese capital se pellica son 11 meses pellicando desde aquí que la escuela a los niños que la vaina que la casa que paga la casa de ellos que esto que el vehículo de la gasolina que una ropa que un vídeo que la inversión de un vídeo que son dos ropas nuevas que otro vídeo con bullying otra ropa nueva que me tiró los x otra ropa nueva otro vídeo mío se va pellicando y se hace se han hecho negocios tú ha pactado un negocio ahora en esta pandemia en qué sentido o pero pero algún featuring bueno no claro eso también eso lo que también a uno como que luego el rejuego claro el rejuego son cinco mil seis mil que tu rejuegas me entiendes nani que anda conmigo siempre se le pega una colita por el derecho habita claro por el derecho habita pero todo ha sido difícil la pandemia yo creo que la parte más que ha afectado la parte artística porque nosotros no somos anuel ni osuna que viven de trimming no entiendes alfa que entró a ese nivel ahora nosotros somos tigres que nos llevamos para nueva york y nos buscamos unos cinco seis siete ocho millones de pesos en una gira en un mes más fiesta que uno llegaba la bienvenida de globo en capri el ruidero 12 fiestas más tú prendido tú sabes mucho de los tigres incluyendo miami estamos viajando a hacer show fuera tú ha ido no he podido doctor nada más fui a una en miami porque porque ahora no va a salir la visa de trabajo entiendes que me venció en esos días y tengo que esperar la visa de trabajo ahora ya lo estás perdido un dinero pero un dinero porque yo estoy prendido en miami con el niño me llama en botón prendido con el niño feo y la del foto del pepí palo remy pega también hoy anda me llaman de florida de tampa nunca yo nunca nunca me han llamado de fiesta de ahí con erico pues olao filadelfia fila me han llamado pero tengo que esperar ese proceso porque yo tengo la visa de paseo 10 años pero puedo poner un huevo porque toco con eso quizás porque se ha enterado en eso pero viene un azaroso me ve o me hace un daño hay una gran comunicadora una de las mejores comunicadoras de este país que cometió ese error verdad te voy a decir el nombre fuera de cámara cometió el error de animar en eeuu en nueva york específicamente con la visa de trabajo más nunca me dice paseo con la visa paseo perdón y le queman la visa hablando de mujeres cuáles son las mujeres que están buenas de los medios de los medios hay par de mamichula me dice una nombre dar sin 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 pelo en la lengua sin pelo en la lengua tengo nombre aquí amelia alcántara a mí la alcántara cuando me encantará como que no sé y ese como veces como barrial como que se ve ya está matable sí claro donde está amelia frene sí pero acuérdate que amelia hay que entregarle pero eso es que te digo tú le entregas directo un ejemplo si yo por ejemplo puedo que lo que no es para decir que amelia no es para tu ser una relación diga 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 que tú digas estable que te aspechaste te llevo el diablo tenga u eso es tenga eso le gustó y si le gustó ya usted no va a pagar más nasla popi y está buena nasla está buena nasla no no nasla está cuando tú ya quiere cruzar el mundo me entiendes fu y te quiere frisar y que después la come para allá vaina u vaina torre discumbino con los pies cruzar siiii me entiendes vamos un nefli o vi una vainita un cumbinito un amenito que silo que es crimen nada no no aguanta domingo un teteo de domingo ya no le aguanta no ya no aguanta eso tú nunca la has llevado nunca la pez nunca la pez pero tú nunca se lo hagas ya no diga ahí hermano pero hay que llevarla porque tú sabes que el ki de los tigre no nada no diga ahí hermano es que seguramente están haciéndole agarrar un tigre hay gente que nace en popi pero ella nunca está con un tigre un tigre de varios así eso es el esposo de Nasla ahora mismo es un tipo de zanahoria, zanahoria pero ven acá mi hermano, super pollo doctor, es un tigre, es un tigre come quinoa, el esposo no es la come quinoa pasa que Nacho no le va a agarrar un tigre le va a agarrar un cabello, así doctor no entiendes, le ve como por la espalda y le pregunte así de quien es, de quien es, el tuyo y después le diga hipócrita tenemos tres días conociéndonos cuando ella siente el ki que no le hable le diga que no le abre ni la buque ni la diablo ese tigre me dio, aunque sea para matar tengo a mi marido, pero ese tigre es el el que me desbarata, necesito un desbarate porque mujeres tiran así, digo mira necesito un desbarate hoy, normal mira, yo puedo preguntar porque es una suposición, no hay nadie que vaya bien quesada que está bien, bien quesada está chula está bien, bien quesada tiene un molvo pero no le puede abundar mucho porque es el que sabe a mi si no, 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 no más celoso que el diablo tiene un molvo, tiene algo como lindo como que te da lindura pero te da perrería a la misma vez está chula, está chula eh, Candy Flow Candy Flow tiene su sabote, es villana, es villagrícola que fue doctor pero yo no te he preguntado no, yo mato por la villana ella es villagrícola ella es villaguana es villaguana ella, con timada también es villana doctor, si eres un bloque mío ella es mi guay está todo frío, ella tiene su sabote con una morenota tú sabes que esas mononas se concentran cuando mandan esos guineos no, ella como que se inspiran doctor ¿qué pasó? yo te rízo doctor hay una feita a veces las que son muy lindas doctor son muy ñoñas no, no, eso es, eso es eso no me cuadra la feita hasta que tú Bulova, Bulova usted que juega a báquebolo usted sabe que en la cancha el que llegaba con bulto con media alta con tenis nuevo sí, sí, sí el único que era duro el único no servía para nada el único que era duro que tenía ese flow de viajero en aquel tiempo creo que fue 2005 el único tigre ¿quién era? que ha sido para mí el báquebolista el báquebolista de los tigres Oscar Oscar tenía flow de viajero y era duro no, que éramos todo el mundo locos con él el que llega a la cancha con ropa bonita no sirve entonces lo que yo digo la feita, la bonita la linda tiene que inspirarse más por eso que yo digo y por qué se afecta con él que si yo creo que se afecta es que se afecta cuando me ven a ver tú sabes es golosa es la hiel es la hiel y se inspira ¿me entiendes? mira, la pomposa la pomposa tiene un morbo a mí me gusta más que el diablo la pomposa la pomposa es el morbo en persona sí, eso es maldita tiene una semilla de guanao es increíble lo de ella es increíble real, doctor pero nunca le falta el respeto ya sabes nos vemos de bacanera con poza que lo que hubo tú sabes porque ¿me entiendes? uno puede que tampoco con los ojos y que falta respeto ni que entiendes pero la pomposa hizo una foto que yo no sigo mujeres pero en el explorador me salen por el algoritmo digo que abusadora cualquiera la bloquea de Instagram yo la reporté una vez como spam mira Gaila y la bolleta que no quiero saber de ella Gaila lo primero no me daba pero como está linda está linda está linda yo le pregunté aquí yo le pregunté es un artista que es coro de ella a Nino Nino ¿qué es lo que? con Gaila me dice muchacho ten la lata pero no me hablo que te le dio ni nada de eso porque no te hablo mentira está linda esos carros que tú le haces así y una verduga muchacho que la tiene está linda y como él lo sabe no sé eso fue lo que él me dio parece que se había escuchado pero la tiene ella la tiene y que es una vaina formamos una juca y a ver un traguito y anda por ahí por ahí la chamaquita se comporta ¿quién? y donde ve a uno saluda con respeto eso es lo que yo te dije yo soy con las personas que respetan si tú me estás con respeto yo soy contigo a todas es igual que Gailin y esta chamaquita la perversa sí, anda con su cuarto ¿no andan esas? si Gailin y la perversa me ven un amor una vaina un heavy amor con ellos es amor con ellos aceite bueno eso está en aceite Gailin y la perversa son dos amores son dos amores en persona mira la India Fresh la India Fresh en verdad en verdad nunca me he puesto a mirar la heavy en persona no la he visto y ya ¿tú me entiendes? tú no le has dado con ese similio no porque yo no tengo como que ella tiene como su brillo de vaina de influencer pero no hay nadie que palomiria con ella sino que yo nunca hemos liriado lo mismo de Roche y yo que nunca hemos liriado pero no hay palomiria de que fulana he visto fotos que han subido así que ya está hay un artista ¿cómo que se llama? Darlene 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 diablo cuál es si fue una que yo diablo asesino diablo asesino que te pregunté doctor tú no borras doctor tú no borras esa muercita buena loco es una planta ahí no hay forma es una planta con un cartelista grande ella eh Charlen una planta yo te vi con ella que te pregunté doctor diablo esa planta Darlene 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 loco esa muerta está buena loco mano esa muerta y huele rico loco huele rico doctor tú eres loco sabes que tiene eso como un kiwi doctor no 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 con una parcha confianza con un cacadito una ella levantó la mano y tú le viste la axila la cira diablo así como tiene la cira tiene eso diablo doctor la pantera rosa tumba eso doctor coge un palo coge un palo y tumba eso doctor ya me voy a programar mira hay una doctor dura también de los fokers de los fokers Jessica esa es la última yo vi una entrevista con ella y de mi lo que me gusta me pega en el nepe en la cara así yo diablo que perversa esa tipo es una perversa ella tiene como yo ni sé como perversa Jessica es sádica loco ¿verdad? si ella es tú sabes lo que es los baños que hace la mujer y de todo ella hace eso así de todo Jessica es perversa loco vaina lluvia ahí mismo al respeto de mi hermano esta asfixia vale del tipo no pero que tú sabes que todos tienen sus fechas de nacimiento no no todos tienen su fecha de nacimiento doctor el mario de ella es un poti un tigre la tiene un tigre pero un tigre como nosotros es un tigre ah no por eso es doctor es Domi es Domi si ya habla de Barató no tenemos esa fama doctor de perversa doctor yo fui doctor con tatuaje y vaina ah no ya le dio y seguro es Domi le dio con el nepe tú sabes la de Barató la de Garanó como un guandador doctor yo estaba una vez doctor no tenemos una mala fama fea los Domi ¿por qué? nosotros fuimos un burdel en Europa yo nunca tranquilo estamos todos solteros y cuando llegamos doctor yo nunca había ido doctor doctor doscientas mujeres así digo mierda y esto es de verdad y estamos en chequeo en brecheo ese es el de papillado alineado como los planetas tú sabes los vainas y van de una y tú sabes uno llama a una esa esa era como de Nueva Zelanda que se yo no voy a decir perversa para no devaluar porque eso es antiético son tanto usted se dominicano digo si dominicano de Baratá popola digo mierda me dijo que no doctor digo se cayó la vuelta dámonos de aquí que no hay vida con nosotros prende el minibú nos fuimos como te ha ido con Venezuela con qué con Venezuela el chameo como te ha ido el chameo no estoy tranquilo doctor cuando empezó la vuelta así eso le dicen el chameo doctor el chameo lo dicen ese código es verdad el chameo si vamos a chamea hoy y con Colombia como te ha ido Colombia sí se dicen papachito tú no te ha vuelto enamorado ya loco ya loco porque tú tuviste tú tuviste un amor un amor chicle sí doctor sí diablo sí me enamoré me enamoré pero después de ahí más nunca qué te digo doctor la gente tiene un sentimiento de un cariño especial por una persona pero no di que ese aferro di que ese aficio porque yo he entendido que la mujer le gusta como los hombres malos no todas pero como cuando uno le demuestra como mucho amor a la mujer la mujer como que abusa entonces yo he aprendido que no tiene ningún balance mantener un balance con la mujer como que si me entrego hoy y mañana mañana me levanto y le digo oye oye para que no te acostumbres claro para que no te acostumbres siente el kit hay mujeres buenas doctor que quieren hacer muchas cosas por uno es una vez que se pone bruto luego la mentira que se pone bruto es verdad hay mujeres que que aunque sigo que aunque aún sigo ex mía doctor me llaman para lo que sea yo estoy ahí y no estoy con ellas pueden tener su relación mira que la universidad que esto que voy para un lado al médico a chequearme cuánto es porque yo siento que cada mujer forma parte de tu vida es como una experiencia y más si duro un tiempo contigo esas son de las mujeres que yo ayudo no te digo que tú me vas a quitar lo mismo así son de las mujeres que han sido especiales en mi vida claro y que me llaman para algo mira que esto que el niño que voy para esto que el pediatra aunque no sea hijo mío a todos ustedes dame el número de cuentos voy y te lo mando con nanny aunque no porque yo respeto esa mujer que pasó por mi vida yo siento que fue parte de mi vida y formó algo especial aunque yo haga sido malo lo que sea tú me entiendes pero le tengo ese respeto tú sabes que todos todos los hombres tienen una vaina todos los hombres tienen una aunque no estén con ella cuál es la tuya tú tienes un dolor un golpe un golpe no que ese golpe se murió yo lo debaraté con vaina como que se llame lo que venden en las farmacias el qué como le golpe no doctor no de verdad de verdad tú tienes o sea ahora mismo no hay una mujer que se pueda decir esta es la que yo quiero que te enamorabas oficiado no bro no oficiado pero tú sabes que hay una que te mata hay un cariño especial hay un cariño especial por alguien hay un cariño especial pero no de que ese enamoramiento de antes quedó un frisamiento porque todo pone claro loco eso de la muerte ciega doctor no se pone estúpido uno como que se pone bruto y se pone bruto en el trabajo yo chequeaba a esa tipa hasta los likes que le daba a la gente diablos que un brecheo y que o sea como que después que pasa el tiempo tú dices diablos yo sepo eso un tiempo que tú puedes invertir para hacer dinero loco con tu hijo pendiente a la vaina pipal de panamio turpene bonitillo turpene tigre de barrio turpene ataviado que le pegan los cuernos digo ese turpene bonitillo da leña también que lo he visto yo dando leña de ella ahí candela digo no es que son malas entonces tengo como un poquillo con un pequeño frustramiento con eso ahí pero no te puse que todas las mujeres son así cuando yo encuentro una que me frise y de todo tú te levantas un día en tu casa ¿verdad? ¿cómo tú comes y cómo tú desayunas? a veces no me desayunas me levanto muy tarde porque me acuerdo muy tarde ok y te levantas a las 12 a las 1 por ahí ¿verdad? 12 a 1 y la comida ¿dónde está entonces? ¿cómo aparece la comida? yo yo por ejemplo compréme una comida voy para allá voy a comer yo me paro estar en el mesón a comer a veces me doy mi gusto y cojo para este lado digo fú vamos para que el lado me voy a una vaina dura me he puesto por recorrer o sea todos los días yo gasto mucho dinero en comida real yo como mucho en la calle y porque yo quiero ¿por qué? porque hay mujeres que quieren tú sabes coño ven cocina frena pero tú sabes que después tú tienes que decir tratarte debo que llegas ya normal digo coño que bobo entonces yo mejor no trato de no comprometer un día voy mami voy a pegar dame algo algo especial una vaina una vaina unos camarones heavy pero gasto mucho dinero en la calle comiéndome ¿qué es lo que más te gusta comer? las pastas si si fuera por mí doctor eso fue lo que me puso gordo una vez feísimo mire y cómo tú estás manteniendo así ahora porque tú estás yo estoy gordo doctor yo tengo como 180 yo tengo como 15 libras de más ¿cómo siento que? la pandemia doctor pero ¿y como 180? pero tú no te ves si no porque lo mío es como la barriguita los buches los brazos que se me ponen así ahí es que yo echo el 2021 ¿qué tiene que esperar la gente de Bulob en el 2021? cosas grandes como siempre cosas grandes no de que vamos a pegar o no cosas grandes van a ver porque que le den consejo a Chimbala no se puede perder la esencia de lo que es la calle es heavy cuando tú frenas en Villajuana ante el doctor y tú escuchas por lo menos en ese ser una canción tuya siempre que tenés algo en la calle siempre con un haraca un chamaquito nuevo de esos bacanos que repete que tenés vainas fechas que son chamaquitos bacanos vamos a darle yomel porque tú te pones a ver Chimbala ha tirado tres temas de grande liga y no han dado como daban antes no han dado como daban antes no es que Chimbala dejo de cornetar es que esa misma esa misma línea pero el Chimbala es un psicópata él viene te mete una vaina después él está trabajando con la bachata pero ella te mete un ballenato una cumbi y vuelve otra vez corneta pero el loco tiene un tema con un vaquero tú cogeas y te ha dado al diablo con un latero una vaina rara le digo se va a pegar ese tema y tiene una lata rara en el beat tú crees se va a pegar llévate de mí ya tiene uno en la calle corriendo el loco la coné con Rochi hay cosas que yo me llevo de él pero hay cosas que él se lleva de mí y esas son las cosas que yo peleo con él cuando luego dije voy a tirar un dico con Guayna con Amagán y me voy por ahí no me hablo del patio digo el patio no te descuides con el patio que el patio es un público desgraciado es que si tú duras tres meses sin sonar y que tú estás batido tú le pegas un tema al patio en enero un tema en enero en enero y estamos en marzo abril tú no has pegado un tema y estos están acabando tú estás batido entonces yo le digo siempre le digo baja y él me oye digo diablo si de verdad digo tiene una baila porque él todo el mundo lo respete y lo oye él llama a Yailin a quien sea porque el tipo con toito es bacano y humilde creo que está sonando fulano fulano y fulano están sonando dame el número de Meloso estás a frío Meloso porque es enredado también ¿enredado? sí enredado estás a frío Meloso sí estás a frío Meloso bacano es de todo y es respetuoso dame el número dame el número del Ben y tú no da mañana ful con video digo vale pero tú no roncas con video entiende el tipo es negociante yo aprendo de él y él aprende de mí bueno gracias hermano estás en automativo has estado tengo que hablarte de un documental que me quillé documental que hiciste un título con Skoff antes que se me olvide que estaba loco porque amato antes de que me lo digas déjame decirte no me digas nada lo que tú me dices a mí te lo digo a ti lo que estoy haciendo estoy haciendo un documental que se llama la historia del Dembow bueno pues que viene a través de eso porque yo voy a hacer la historia del mundo desde los inicios lo hablé con Jairo ahorita mira porque tú yo me voy a sentar a hablar contigo después de la entrevista de eso me junté con Hawker me junté con un par de gente para hablar de eso no no porque cuando tú pusiste el título sin quitarle su mérito a Skoff ni su respeto pusiste el pionero de que la historia no 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 por lo pusiste de amar ese título y yo te comenté en el mismo Instagram digo doctor hay una historia antes de Skoff acuérdate que Skoff era de la gente de lo correcto dame la mano como Pilato ese huevo lo puso Carlos cuando yo grabo en esos equipos yo envío todo a Carlos que es mi community manager que se carga de todo y él pone los títulos ese huevo es tuyo Carlos obviamente no hay una historia doctor antes de Skoff lo ando loco DJ Boy que la gente que tiene que saber Dembow Dembow Huachupita Cuna Villamaría pionero cuando estaba Boyo de Huachupita estaba Papito Ley de Villamaría ah yo no sabía de esos tiempos está vivo Papito Ley si está vivo vive en España que es de Villamaría que ganó el reto semanal en el 1995 cantando Dembow eso es cosa que la gente no sabe entonces si no si no culturalizamos a la gente con eso la gente va a pensar que el Dembow Papito Ley Papito Ley si mira que no es cotorra mira que dice hay documentales si están en esos videos de Youtube entonces están esos chamaquitos después de Papito Ley Día de Lemón de Villamaría Huachupita DJ Boyo hay que hacer un reconocimiento porque es una esencia tu sabes quien apoyó el Dembow aunque sea un rapa un rapa sudrema también que no quiero saber no quiero saber de mi yo sé quien que ese tipo se fajó con el Dembow yo siempre digo el que la tiene la tiene DJ Topo Topo se fajó lo criticaban uno le daba oportunidad a uno para ir para los programas el tipo se fajó hay una historia del Dembow todo atrás Cheo Madera el ratón el ratón el ratón el ratón los pachuchés pero estamos hablando de los 90 estamos hablando de los 90 90 y pico 2000 95 96 97 98 2000 por ahí solo 99 2000 me entiendes Cheo Madera los pachuchés eh 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 Zulto Cartier anoté a Cheo Madera pero Zulto Cartier falleció si Zulto Cartier fue de los primeros fue el primero que le metió la cotorra de calle a la vaina de Dembow fue de los primeros también pionero déjame ver que no se me olvide hay una historia larga el Dembow pa atrás yo no voy a hacerlo como el yo estaba ahí eh lo de Lima el Chi man ya acuérdate que yo me crié en Villa María y Guachupita y yo lo que fue que ha pasado conmigo yo dije yo voy a hacer mi nombre primero con Ra yo siempre quiero como marcar la diferencia doctor donde yo estoy por eso cuando te dije lo del Ferrari no que me estaban metiendo un Lamborghini 2019 y yo dije coño que Alfa tiene el Ambo Alfa tiene el Ambo no un McLaren me lo estaban pegando en la Mercedes en la cabeza digo Mozart tiene un McLaren Chimbardo tiene un McLaren tengo que marcar la diferencia un Ferrari nadie tiene Ferrari el Ambo Lobo ¿me entiendes? y lindo que estés en vehículo ¿me entiendes? entonces doctor esa historia del Dembow hay que empezarla desde cero si tú estás en ese documental si tú quieres nos juntamos yo te digo para el de Vaini porque yo estaba yo era era yo que le iba a empezar a hacer ese documental contigo y Vaini y Hawker que nos juntamos por ahí no estoy en grande muchos chamaquitos que empezar la Vaini a Luelisma Manjau H2 Hackol tantos o Tigre antes de antes de Chimbala antes de Alfa antes de Secretos está ahí también de los viejos de los viejos también cuando lo usé con Vaini son muchos chamaquitos doctor hay historia Juan Gra Juan Gra 90 esos carajitos Juan Gra 90 Chiquiletra pero yo sé que hay que comenzar por allá por Guachupita por allá abajo Guachupita Guachupita Villamaría ya yo lo mencioné Guachupita Villamaría hay que empezar la historia del Dembow vuelvo a mensaje a los jóvenes no podemos irnos sin que tú envíes un mensaje a la gente que te admira tanto primero Dios sobre todo la cosa siempre no esperar nada de nadie entiendes en ese mismo contexto respetar para que te respeten y lo tercero más trabajo que talento eso es lo que siempre digo el talento lo tiene cualquiera es trabajar por eso los dos granos y trabajar y romper brazos y meter manos y frenar aquí y que hay que hacer no porque estoy cansado no te puedo cansar no te puedo cansar no te puedo cansar nadie aquí hay que darle búloba gracias hermano mío te puedo dar un documentalito también de la cultura villana la vaina hay que proyectar eso tú sabes que la cultura de nosotros villana es súper si no me equivoco la más grande si nos vamos a dedicar a báquetbol si nos vamos a salsa si nos vamos a dedicar todo lo que sea música en los documentales yo tengo también la historia de la Alibaba también yo voy a hacer lo de la Alibaba y lo de los diablo los cojuelos yo voy a hacer muchos documentales hay que hacer un documentalito así voy a poner cultura villana raíces ahí hablamos dos carilentes los denisio muñoz mañe pancho juanco ojito de mauricio la boa tú estás loco san carlos esos tigres san carlos todos los tigres porque doctor nosotros tenemos un movimiento grande lo que pasa es que culturalmente culturalmente doctor culturalmente somos los más grandes lo que pasa es que no lo hemos proyectado hay que dejar de saber el mundo que lo hay con la cultura villana así que gracias hermanos y gracias a todos ustedes también por estar aquí recuerden seguir comentando y dando like y de corazón muchísimas gracias espero que se sigan portando bien cuídense mucho que estaba en el COVID a mí me agarró un medio duro y esto es de verdad así que cuídense mucho síganse protegiendo y espero que Dios cuide a cada uno de ustedes y a su familia también gracias por ver el video gracias por ver el video